A esta hora de la tarde, así se encuentran los exteriores del hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, tras confirmarse el fallecimiento del alcalde Agustín Indriago, luego de sufrir un ataque a tiros en el barrio 15 de septiembre. Allí podemos ver que hay consternación y también dolor. Incluso el ministro del interior, Juan Zapata, ya confirmó la noticia. Y también la policía va a conocer que todas sus unidades tácticas de ley investigativo, preventivo e inteligencia ya están activadas y se movilizan a diferentes puntos de la ciudad para dar con los responsables. Lo que se conoce hasta ahora es que sujetos armados llegaron hasta el barrio 15 de septiembre, donde se encontraba el alcalde de Manta justamente una obra y atentaron, en este caso dispararon contra la humanidad del alcalde Agustín Indriago. Reiteramos, a esta hora de la tarde ya el ministro del interior, Juan Zapata, confirmó la muerte del alcalde de Manta, Agustín Indriago. Así se encuentran los exteriores del hospital Rodríguez Zambrano de Manta, donde fue trasladado para recibir las atenciones de salud. Como decía un inicio para quienes se conectan recién a esta hora, el ministro del interior, Juan Zapata, ha confirmado la muerte del alcalde de Manta, Agustín Indriago. También familiares y ha llegado justamente, que se pueden ver escenas de dolor aquí en los exteriores de la casa de salud. Para darles a conocer un poco en contexto, la alerta fue dada a conocer desde el barrio 15 de septiembre, donde sujetos armados llegaron y dispararon contra la humanidad del alcalde de Manta. También se conoce que hay otras víctimas que estarían recibiendo atenciones de salud en este caso. 15 horas con 27 minutos. Reitero, estos son los exteriores del hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, donde hay personal del municipio de Manta, de diferentes instituciones. Por aquí dice, ¿en dónde se encuentra el alcalde? Pues justamente fue trasladado hasta esta casa de salud Rafael Rodríguez Zambrano de Manta para recibir sus primeras atenciones. Lamentablemente ya confirmaron su muerte. Por acá dice, ¿dónde es Tatiana Daniela? Esta es en Manta, justamente estamos en los exteriores del hospital Rodríguez Zambrano de Manta, donde fue trasladado en primera instancia el alcalde para recibir atenciones de salud, pero desafortunadamente ya confirmaron su fallecimiento. Vemos a simpatizantes, empleados del municipio y también obviamente en la parte de allá están ya las unidades especiales, obviamente acordonando el área. Asimismo, la policía ha dicho que ha activado todas sus unidades especiales para dar con los responsables de este hecho violento. Fue un ataque al estilo sicariato, repito, que se registró en el barrio 15 de septiembre. Bueno, ya vemos también, justamente como le decía, personal de la policía, también de tránsito, también justamente que se ha activado para blindar justamente esta casa de salud. Por lo que sucede cuando se registran estos casos es que activan el denominado código plata.